Buenos días, Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 3 de abril del 2021, el nuevo SAR, el ascenso al poder de Vladimir Putin por Steve Lee. Hablemos del autor. Steve Lee es periodista y trabaja para el New York Times desde 1989. En la actualidad ocupa la corresponsalía en Pekín. También fue corresponsal en Moscú durante siete años, en Bagdad otros dos, y ha cubierto informaciones sobre la Casa Blanca, el Pentágono y la Secretaría de Estado en Washington. El nuevo SAR es su primer libro. La importancia de la nueva Rusia y su líder Vladimir Putin, que actúa cada vez con mayor desparpaje. Las numerosas reformas internas que Vladimir Putin ha puesto en marcha, entre ellas una reducción de impuestos, la mejora en lo relacionado a los derechos de la propiedad, han ayudado a desvelar el potencial de un país cuya primera experiencia con la democracia tras la caída de la Unión Soviética vino envuelta en transgresión, pobreza y inestabilidad. Su carácter, por otro lado, ha dado paso a un nuevo autoritarismo inflexible, con una feroz represión hacia la disidencia. Muy asertivo desde el punto de vista político y militar en regiones como Crimea y el Próximo Oriente. Una de sus características principales es que no hizo de la política exterior la principal prioridad de su presidencia. Putin ha gobernado con mano de acero desde el inicio. Durante una llamada con los votantes en febrero del 2000, utilizó un aforismo. Quien no lamenta el colapso de la Unión Soviética no tiene corazón. Quien quiera verla restituida a su antigua forma no tiene cerebro. El nuevo SAR es la crónica del ascenso al poder de Putin desde su infancia en Leningrado, en la masa absoluta de las pobrezas, hasta la consolidación en el poder en el Kremlin pasando por todo el escalafón de la KGB. Estamos ante una biografía de uno de los más significativos líderes de la historia reciente, un hombre cuyo reinado despiadado ha quedado ligado de forma increíble al futuro a corto plazo de la Unión Soviética, de Rusia ahora. Esta es la recomendación de Rosemary Tapia, el nuevo SAR, el ascenso al poder de Vladimir Putin, de Stanley Myers. Y jóvenes a leer, a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.